Hasta el Congreso de la República asistió hoy el excandidato presidencial y líder de la agrupación política Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Él fue recibido por miembros de su bancada parlamentaria, con quienes sostuvo una reunión. A su salida, López Aliaga exigió al presidente Pedro Castillo la reconsideración de la conformación de su gabinete de ministros, incluyendo a quien lo preside, refiriéndose al premier Guido Bellido. Asimismo aseguró que la economía nacional, en referencia a las actitudes de ciertas partes del gobierno, vienen siendo afectadas. Por otro lado, también en el Congreso, el vocero de la bancada parlamentaria de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguán, anunció que a pedido de la congresista Patricia Chirinos, el día jueves, se someterá ante el pleno del Congreso de la República, un pedido de invitación al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Y finalmente, la moción que solicita de la congresista Patricia Chirinos, que solicita invitar al premier para que explique sobre sus permanentes tuits, que en consideración que en opinión de la congresista genera incertidumbre, inestabilidad política y económica, lo explica aquí en el Congreso de la República. Eso se ha acordado también ponerlo en la agenda del día jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!